¿Sabes que soñé que peleé contigo? Sí, eso me dijiste. Pero nos dimos, fue como que... No, porque fue tan horrible que me levanté. O sea, y fue como que... Y me levanté, pero más o menos me acuerdo de la historia que me llevó a nuestra trifulca. Yo estaba con mi bebé, cabrón, y yo me levanté a mitad de noche, como que me levanté con esta pesadilla. Y qué bueno, qué bueno que... Número uno, que no peleé con Schofield. Y número dos, que qué bueno que Schofield no trabaja en un centro gubernamental, porque en el sueño tú estabas como en Hacienda, una mierda así. Y yo, ay, qué bueno. Y escribí unas notas, pero hoy las leí y dije, este chiste, este, perdón, ese sueño no hace una pinga de sentido. Pero esto es lo que escribí. Yo soñé que tenía alguna cita gubernamental importante a donde fui con mi bebé y tenía que reportar que yo estaría dándole de comer al bebé. En la cita estaba una señora con Schofield al lado. Tú estabas como de aprendiz. Schofield, vea, y estaba vestido de etiqueta. Se veía, cabrón. Te hubieran cogido en el rap de la moda y te hubiesen felicitado. Pues tú estabas trabajando, quizás como de aprendiz, en esta estación gubernamental con esta señora. Y yo le entrego unos papeles a Schofield. Y él me dice, yo nunca te aprobé las comidas del bebé. Y allá lo que huele, bicho. Como que de momento Schofield me dice, y me pone una cara en el sueño que yo interpreto como que, cabrón, yo te quiero ayudar, pero es que tú estás cabrón. Porque en este universo, Schofield también trabajaba en gallimbo. Y yo le había dicho antes, como que se sintió como que tú y yo habíamos hablado, yo te había entregado los papeles. Y tú como que, papi, te me viraste ahí. Y yo le dije algo como que, mira, necesito que me apruebe estas comidas del bebé. Y yo asumí que me las aprobó. Pero llegué allí y me las denegaron. Y más o menos lo que me dijiste fue, el bebé no puede vivir de mac and cheese. Y nos enredamos a pelear y ahí me levanté. Pero cabrón. Cabrón, ¿tú comiste mac and cheese o algo en la noche? No. Pero a mí me encanta el mac and cheese. By the way, mi bebé, todo lo que come es leche. Y miel en la calle en mi barba. ¿Y mac and cheese va por ahí, cabrón? Sí, pero nada, trabajaba en un centro gubernamental y te veías contentísimo, cabrón. ¿Cómo que ahí, cabrón? Por ningún lado pensé que la línea iba a ser. Papi, papi, no puedes estar comiendo mac and cheese nada más. Como que yo tenía una lista de mac and cheese, cabrón. No, y en el sueño yo estaba como que, ¿cómo que no, cabrón? El mac and cheese es súper nutritivo. So nada, ese fue mi sueño. Ese fue el sueño. Está bueno. En verdad está bueno. Fue una pesadilla. Fue una pesadilla.